Buenas a todos, soy un usuario de la comunidad Wenderoi, preguntaba si es posible tener una cámara todas las cámaras activadas en diferentes viewports, una de ellas en cada viewport. La respuesta es sí y ahora veremos cómo se hace. Ya tengo aquí una escena preparada con cuatro cámaras y vamos a ver lo que normalmente ocurre cuando intentamos intentar activar una cámara en cada viewport. Tenemos aquí una cámara y cuando intentamos activar aquí otra, lo que ocurre si pulsamos en control 0 del cuadro numérico es que nos va a cambiar en todos los viewports. ¿Cómo vamos a evitar que eso ocurra? Ahora mismo lo vemos, voy a separar aquí en dos partes para tener todas las cámaras activas. Lo que tenemos que hacer es simplemente desactivar este botón aquí en todos los viewports. Aquí otro. Lo desactivamos y aquí. Y ahora solo tenemos que seleccionar la cámara. Este ya está. Y seleccionar la segunda y aquí control 0. La tercera, control 0. Y la última control 0. Como pueden ver tenemos una cámara diferente en cada viewport. Esto puede ser útil por ejemplo si tenemos un personaje y queremos ver sus expresiones faciales en cuanto se mueve por la escena. Por ejemplo, uno de todos los ejemplos. Lo que ocurre ahora es que tenemos muy poco espacio para trabajar aquí. Solo tenemos esto y tenemos aquí las cámaras. Y por cierto, si queremos incluso podemos activar aquí Cycles y aquí por ejemplo el material y ver todo al mismo tiempo. Bueno, lo que podemos hacer es separar esto por ventanas. En vez de tenerlo todo en la misma ventana, podemos separarlo en diferentes ventanas. Cada cámara en una ventana diferente y ajustarlas para otro monitor o algo por el estilo. Podríamos al inicio. Podríamos duplicar esta ventana y tener solo las vistas en esa. Pero como ya tenemos aquí todo preparado. Lo que podemos hacer es pulsando la tecla Shift. Aquí. En estas líneas del viewport. Pulsamos y ajustamos. Y aquí tenemos una ventana. Shift. Pulsamos y ajustamos. Shift. Y aquí tenemos las cuatro cámaras en ventanas diferentes. Lo que podríamos hacer también. Tener aquí. Otra cámara activa. Ok. Esto después de agastrarlo para otro monitor. Y listo. Podríamos seguir trabajando sin ningún problema. Y bueno. Espero haber explicado bien. Que lo haya entendido y que os sea de utilidad. Ok. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.